Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Le habla Pepe, el popular rock y el cómico más humilde del Perú. Primeramente quiero agradecer a Dios porque sin Él no somos nada. Y quiero agradecer también a todos mis seguidores, no seguidores. Ven mi video ahí en YouTube, en el Facebook. Agradecerle siempre a ustedes. Sin ustedes no somos nada. Y anunciar en esta vez, decirle a todos mis seguidores que suscríbanse a los que todavía no se han suscrito. Vamos a hacer una rifa, pero ustedes en los comentarios van a buscar cuál es lo que quieren. Porque queremos regalar 200 soles, o una canasta, o una cámara para que grabe bajo el agua. Ustedes en su comentario, vean, elijan cuál quieren al sorteo a fin de mes. Ya, le estaremos regalando 200 soles, o de repente quiere la canasta o la cámara. Ya, ustedes en su comentario, escriban, comenten. ¿Qué quieren? Los 200 soles, la cámara o la canasta navideña. ¿Ok? Le dice Pepe, el popular Rocky, y siempre suscríbete a mi canal. ¿Ya? Y ve, por si acaso, no admita, sino ve toda la propaganda para que me ayudes para seguir ayudando. ¿Ok? Se lo dice Pepe, el popular Rocky, el cómico más humilde del Perú. Producción es José Pica. Pepe, acá también a la vez, para explicarle un poquito a la gente, cómo es que funciona. A ver, vamos a subir este video para el YouTube. Este, lo vamos a compartir también en Facebook, pero el sorteo va a ser solamente la gente del YouTube. Entonces, los que están viéndolo por Facebook, váyanse al canal en YouTube, Pepe Popular Rocky Oficial. Suscríbanse. Si ya estás suscrito, igual participas. Entonces, ¿cómo es que ustedes participan? Con sus comentarios. La gente, mientras más comentarios haiga, más posibilidades tienen a que ganen. Porque es un sorteo virtual que se escoge entre todos los comentarios, al azar. Entonces... Claro, no hay persona elegida. No, no, no. No, va a ser un sorteo legal. Legal. Santa Lucas, la canasta o cámara para que grabe bajo el enlace. Ajá. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer, ustedes es escoger qué es lo que quiere que sorteemos este fin de mes. La canasta, los 200 soles o la cámara que graba bajo el agua, una GoPro. Ya, entonces depende de ustedes qué es lo que quiera. Como les digo, mientras más comentarios, más posibilidad de ganar. Así que este es el primer sorteo que hacemos este fin de mes y para Navidad viene un sorteo mucho más grande todavía. Así que ya saben, ya, a suscribirse y dejar todos los comentarios que puedan. Claro, y la persona que quieran ayudar para mi chocolatada, que voy a hacer afuera de mi casa, porque hay niños que a veces no tienen un juguete. Ya, pues, hermano, ahí va a estar mi número. Me llama Pepe, yo quiero colaborar con dos juguetitos, con tres, y así lo unimos. Y el día 23 estoy regalando afuera de mi casa. Gracias. Gracias.